El Chaleco de la Brigada Una lucha sagrada Defender la ley y el orden es su meta hasta el fin Echeverry va Adelante como un arma mortal Con su fuerza la brigada enfrenta a los aliados del mar Del mar Echeverry va Adelante como un arma mortal Con su fuerza la brigada enfrenta a los aliados del mar Del mar El Chaleco de la Brigada El Chaleco de la Brigada El Chaleco de la Brigada El Chaleco de la Brigada